Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta casita nueva que se está vendiendo ahora mismo en $147,000 no está terminada pero es la única que me deja que te enseñe porque no hay ningún modelo mira para que veas el barrio, mira que chévere esto está aquí en Davenport, casi llegando a Hain City este es detrás del dormitorio, esta sería de nuevo, está todavía construyéndose pero quiero que tengas una idea, este sería el dormitorio número uno aquí está el baño, de nuevo, está bajo construcción, por eso no está terminada pero que quiero que tengas una idea, como son estas casitas aquí está bien linda, tres dormitorios, dos baños aquí viene con todos los enseres, estufa, nevera, lavada de plato esta es, no, esta es formica viene con losa, mira que nice para que veas que están construyendo más aquí tienes el otro baño, de nuevo, está todavía bajo construcción si tienes preguntas llámame, 407-218-9834 soy Joe Rivera, Profiles International Realty aquí para ayudarte el dormitorio, mira que chévere dormitorio número uno dormitorio número dos tiene su garaje doble y aquí tienes el master este es el master mira que chévere aquí tienes preguntas mira, llámame son bien lindas estas casitas este está en 147 mil me dijo la muchacha de nuevo está todavía construyéndose pero para que tengas ideas cómo va a ser esto nuevecitas lo bueno de una casa nueva es que puedes escoger la grama escoger los gabinetes escoger los enseres escoger la pintura y claro, tú pagas está lo básico y quieres algo más lindo pues lo pagas la diferencia si tienes preguntas llámame soy Joe Rivera Profiles International Realty mi número 407-218-9834 vamos a verla por fuera vamos a verla por fuera ok está bajo construcción todavía mira que chévere la casita tres dormitorios dos baños nuevecitas mira que lindo este vecino este es el aire central mira, tienes todo aquel esto puedes tirarle como aquel que le hizo un family esto lo puedes cerrar tienes tu vecino inventando haces tu barbicay acá afuera voy a ver más construcción va por dentro bueno familia si tienes preguntas cerca de esta o cualquier otra casa llámame Joe Rivera Profiles International Realty aquí para ayudarte desera ok ahora relúje interagio